A ver, que alguien le diga al tonto este de Perpucio que esto no es MrCripto, que esto es RaxMembers y que esto no tiene que ver con MrCripto. Dice, si para tener miembros tienes que hacer sorteos de por medio, es un síntoma de un mal plan. Pero, hijo mío, que esto no tiene que ver con MrCripto. O sea... Acabas de mojarte la oreja tú solo, ¿eh? Es que, de verdad. Estás un poco perdido, Perpucio. Yo creo que tienes que... Vete a por un colacao o un café, aunque hasta ahora no sé. Y primero te enteras de que es Member y luego nos dices cómo mejorarlo. Es que le veo al tonto diciendo, MrCripto es cero valor. Si tienes que hacer sorteos... Y digo, pero a ver, a ver. No, no, es que esto es otro producto. Es que tenemos muchas cosas aparte de MrCripto. Sé que puede ser difícil de comprender para algunas personas, pero sí. No tenemos solo un proyecto exitoso. Tenemos como cuatro. Para mi pana, Perpucio, solo tienes que ver... Mira. Esto es lo que necesitamos nosotros para que nuestra colección funcione. Simplemente existir. El floor ha subido en las últimas semanas un 30%. Volumen 732 Ethereum. 3.000 holders. Actividad. Pam, 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 pam. A casi Ethereum por día de volumen. Nosotros estamos a otro nivel, amigos. Y ya está. No tenemos nada que demostrar. Y el que no le guste, que mire para otro lado. Y que mire para otro lado, para otro otro lado. Porque nos va a ver en todos sitios. Así que yo lo que les recomiendo es que si no les gusta, que se callen. Porque nosotros vamos a seguir haciendo cosas. ¿Les guste o no? Esto es lo que les voy a enseñar a la gente. A ver, campeones. ¿Cuántos conseguís juntar vosotros? Y nos falta aquí, vamos. La mitad. Que no son tan gandules si no fueron a la post-party. A ver, gente. Daros cuenta que a mí me dicen al día 80.000 cosas. 80.000. Entonces, algunas se me quedan, otras muchas. La mayoría, no. Para que a mí se me quede la idea, ¿sabes? Tiene que hacer click. ¿Por qué ahora me está haciendo click? Porque pienso, hostia, a lo mejor podemos... Con que robándole ideas a Andrea E. El patriarcado lo volvió a hacer. No, eso sí que yo no lo hago. Yo no robo ideas. Yo si alguien tiene una idea, digo que es suya. De hecho, le he dicho a Berna. No sé si esta idea... Mira, ¿sabes por qué le decía a Berna eso? Porque igual sí que me sonaba que alguien más me lo había dicho, pero no me acordaba a quién. Le he dicho a Berna. No sé si esta idea es tuya o tal, pero sí que en mi subconsciente estaba. Exacto. Si es que... A ver, vamos a ver. Os pongo un momento. Vamos a empezar desde el principio. No sabéis la cantidad de ideas y de diseños que han pasado por... Y al final, ¿todo eso por quién pasa? Por el Menda. Que lo hacemos así, me dice uno. Otro. Idea que se me ocurre a mí. Idea que propone Yago. Yomis, Alex, Andrea, la gente de la comunidad. O sea, daros cuenta que yo soy el catalizador de todo eso. Entonces, es normal. De hecho, por eso le he dicho a Berna. No sé si lo dijiste tú, pero me gusta esa idea. Os voy a decir por qué ahora me ha calado. Porque al final ya tenemos la infraestructura, ya tenemos la tienda a la que solo se puede entrar si eres holder. Entonces, ahora lo que creo que hay que hacer es sacar muchos productos y muchas cosas que sean solo para holders. Yago pregunta una cosa que le habrá llegado a través de las redes y tal. Hay gente que no es holder que también la quiere comprar. Vale, pero es que en este caso, igual lo que podemos hacer es una camiseta de Mr. Crypto genérica y esa la pueden comprar, pero no pueden comprar si no tienen Mr. Crypto. Así que... Los que no son holders a mamar. Los que no son holders a mamar, dice Drumerto. Lo dicen por la de mafia. Ah, porque se ha subido una así que era como de prueba, ¿no? O algo, era una visualización. Una visualización. Vale. A ver, gente, es que eso es lo que iba a decir. El que quiera eso, que... O sea, la mejor manera de unirse... O sea, yo creo que todo el mundo que de verdad se considere de verdad de la comunidad... No estoy hablando ni de especular ni de pollas en venagre. Pero, tío, si eres de la puta comunidad, coge un NFT porque eventualmente vas a decir Joder, es que no tengo y quiero ir a este evento. Es que no tengo y quiero tal. ¿Sabes? Y ahora mismo el floor está... A ver, ha subido, pero luego... Luego, cuando sube más... Hostia, no, es que está muy caro, es que no puedo. Mirad, ya no queda nada en 0.9. Esto probablemente, de la que cierre el stream, está ya en 0.1. En 0.1 hay unos cuantos, pero tampoco hay infinitos. Creo que hay unos 9 o así. Luego ya es 0.11 y 0.12. Pasamos directamente. Aquí hay un buen suelo en 0.12 con otros 6. O sea, es que no hay tanta oferta. Entonces, no vengáis luego. También nos ha pasado con lo de los eventos. Que hay gente que quiere ir sin tener Mr. Crypto. Hostia, macho. Es que no. Por ejemplo, uno que decía, es que soy cliente de Rags de hace mucho tiempo. Coño, nosotros... Y lo agradecemos, porque la verdad, los que son clientes de Rags, lo tenemos muy en cuenta y lo vemos. Pero es que, o sea, no me puedes comparar peras con manzanas. Si hacemos un evento, necesitamos que la gente tenga el NFT porque ya hemos desarrollado toda una plataforma para que se pueda loguear. No tenemos una plataforma para que se logueen clientes de Rags. ¿Quién más tenemos por aquí? Poseidown, 21 meses. Suscripción... No, perdón. Poseidown, 21, 10 meses. Muchísimas gracias. Y Withgoros, que se suscribe 6 en total. Nos dice, buenas noches a todos, gente. Otro mesecito más por aquí. Es un lujo haber coincidido en la vida con todos vosotros. Sobre todo contigo, Carlos. Un abrazo desde Bilbao. Otro para ti, Withgoros. Yo también comparto esa reflexión. Está guay compartir este momento vital. ¿Verdad que sí, gente? Veo mucha inspiración, veo mucha buena energía en la comunidad. Y eso que estamos en pleno VR, gente, en pleno VR, con gente diciéndonos necesitas hacer sorteos para levantar tu colección. Pues eso es que va muy mal. Sí, Prepucio, si yo te contara, tenemos una comunidad malísima. Yo dejo de hacer sorteos mañana y seguro que os vais todos. ¿Verdad que sí? Sí, cabrones. De hecho, mañana hago sorteo. Que si no, no me ve nadie. Que si no os vais. Es que la ignorancia a veces es tan atrevida. Yo creo que, mira, nosotros, Víctor y yo, no somos las personas más constantes en el contenido. Joder, me acabo de pegar una semana que no he streameado. Aquí estamos los mismos de siempre y más que se nos unen. ¿Por qué ocurre esto? ¿Realmente necesitamos nosotros hacer sorteos para mantener una comunidad? Es que esos que no conocen nuestra comunidad, Don Prepucio, no la conoce. Gare One. Muchísimas gracias por esos cinco meses. Y dice, qué bueno estuvo veros de nuevo la noche de Mundo Crypto. Fue increíble. A tanta gente de la comunidad Mr. Crypto junta. Muchas gracias, Gare One, nuestro grafitero de cabecera de la comunidad. A ver si pronto podemos hacer algo. Yo creo que ahí en el evento de Andorra se va a alinear todo para que podáis mostrar vuestro arte y vuestros skills. Además, a otro viejo grafitero. Siempre que voy a Salamanca me acuerdo mucho de esa época, tío. De cuando pintaba graffiti. Y voy por Salamanca y le voy diciendo a Andrea, mira, ves esa firma, esa es mía. Mira, ves ese grafiti en la altura, ese es mío. Todavía quedan, ¿eh?